Hola amigos, en este vídeo te voy a hablar de los tres materiales más importantes que hay a la hora de pintar una acuarela. Te invito a que te quedes a ver el vídeo completo porque seguro que te puedo resolver algunas dudas que puedas tener con respecto a este tema. Si es la primera vez que entras en mi canal y aún no me conoces, soy Fernando Moya y si te gusta la acuarela, este es tu canal. ¡Empezamos! Bueno, como os he dicho antes, en este vídeo os voy a hablar de los tres materiales más importantes que hay a la hora de pintar una acuarela. El tercer material más importante que hay son los pinceles. El segundo material más importante que hay son las acuarelas. Y el material más importante de todos a la hora de pintar una acuarela es el papel. Os voy a hablar un poco de cada uno de estos tres materiales siguiendo este mismo orden. Empezamos con los pinceles. Los pinceles son el tercer material más importante que hay a la hora de pintar una acuarela. Los hay de pelo natural y de pelo sintético. Y hay multitud de marcas y tamaños diferentes. Yo aquí no me voy a poner a hablar a fondo de este tema, de todas las marcas y tamaños diferentes que hay. Ya que el que quiera ahondar más a fondo en este tema, en internet hay muchísima información al respecto. Yo os voy a informar a grandes rasgos y os voy a dar algunos consejos para que no os volváis locos con este tema. Como os iba diciendo, por su composición hay dos tipos de pinceles. Los de pelo natural y los de pelo sintético. Los de pelo natural, como su nombre indica, están hechos con pelo de la cola de diversos animales. Los más conocidos o los más famosos son los denominados petis gris, que están hechos de pelo de cola de ardilla. Tienen un pelo muy suave y tienen una gran capacidad de absorción de agua, con lo cual son ideales para hacer grandes lavados y para trabajar el húmedo sobre húmedo. Son pinceles caros, sobre todo los números más altos, los pinceles más gordos. Pero si no pintáis acuarelas de grandes formatos, esto no os van a hacer falta. Eso sí, son pinceles caros, pero si lo cuidamos bien nos pueden durar toda la vida. Luego están los de pelo sintético y en estos hay una gran variedad de calidades. Desde los muy baratos que son pinceles a nivel escolar, hasta pinceles sintéticos que son de imitación al pelo natural. Estos últimos también son muy buenos y van de maravilla. Tienen también una gran capacidad de absorción de agua. Un poquito menos que la de pelo natural, pero se trabajan muy muy bien con ellos. Además son bastante más baratos que los de pelo natural. Yo trabajo con los dos, utilizo tanto los de pelo natural como los de pelo sintético de imitación al pelo natural. Os voy a enseñar ahora un poco con los pinceles que yo trabajo. Estos son los pinceles con los que yo trabajo habitualmente. Os los voy a enseñar uno a uno. Este es el pincel más gordo de todos, de los que os he enseñado. Este es un pincel de pelo natural Petit Gris de la marca Winsor & Newton, del número 6. Con este pincel yo he pintado acuarelas de formatos grandes. Hombre, si vas a pintar normalmente acuarelas de formatos grandes habitualmente, yo te aconsejaría que comprases un pincel un poquito mayor que este. Pero vamos, yo con este he pintado acuarelas bastante grandes de tamaño. Después tenemos este pincel que es de la misma marca del anterior, de pelo natural Petit Gris, de la misma marca Winsor & Newton. Este es del número 4. A continuación tenemos este de la misma marca Petit Gris, de pelo natural, de la marca Winsor & Newton. Y este es del número 00, este ya es mucho más pequeño. Estos tres pinceles son muy buenos, es una marca muy buena esta que os estoy enseñando. Y no es excesivamente cara. Después tenemos este, este ya es un pincel de pelo sintético, imitación al pelo natural. Este es de la marca Rafael. Y este es un número 14, por eso fijaros bien en los números que dependen mucho de las marcas. Este es un número 14 y es similar al que os he enseñado antes, que es un pincel de pelo natural de la marca Winsor & Newton. Y ese era un número 00, por eso te digo que los números dependen mucho de las marcas. Después tengo este, un poquito más pequeño que el anterior, también de pelo sintético, imitación al pelo natural, de la marca Rafael. Y este es un número 10. Luego tengo este, un poquito ya, bueno, este es bastante más pequeño. Este es un pincel ya fino, de la misma marca, de pelo sintético, imitación petit gris, es decir, imitación pelo natural. Y este es del número 4. Este lo utilizo ya para cosas finitas, claro. Y luego utilizo un pincel, que este es un pincel de baja calidad, es un pincel que os pueden encontrar baratísimos en cualquier tienda, de uso escolar. Y es un pincel que lo utilizo para cosas, para trazos muy, muy, muy finos. No sé ni siquiera qué marca es. O sea, es un pincel de pelo sintético, que no, un pincel común, corriente, no tiene más. Utilizo, ya te digo, para, ya os digo, para hacerle rayitas, para hacer detalles muy finitos. Y luego también utilizo este pincel, que también es de pelo sintético. Utilizo este pincel que es de pelo sintético y es también, igual que el anterior, es un pincel de nivel escolar, muy bajo, muy barato. Y lo utilizo a veces para sacar blancos, ¿vale? Y con estos pinceles que tengo, incluso puede que me sobrara alguno, no me hacen falta más pinceles. No hay que volverse locos con los pinceles y tener multitud de pinceles y diferentes tamaños. Yo con estos pinceles pinto prácticamente todo. Bueno, la conclusión que quiero que saquéis un poco de esto es que no hace falta tener miles de pinceles. Y sobre todo si estáis empezando con 4 o 5 pinceles o 6, es suficiente. Es preferible que tengáis pocos y buenos que muchos y malos, claro está. Bueno, luego con el tiempo, si lógicamente vais probando más pinceles y más marcas, porque si seguís en esto vais a tener curiosidad de probar más cosas, claro. Pues al final lo vais a juntar con muchos pinceles. Pero os puedo asegurar que en cada acuarela no vais a utilizar más de 4 o 5 como mucho. Por eso os digo que no os volváis locos, sobre todo al principio con este tema, que con 4 o 5 pinceles que tengáis es más que suficiente. Como os he dicho antes, es preferible que tengáis pocos y buenos que muchos y malos. Cuando hablo de buenos, quiero decir que tengan un mínimo de calidad, que tengan una calidad buena. No quiero decir que sean los mejores del mercado, ¿vale? Yo os aconsejo que si estáis empezando con la acuarela y queréis tomároslo un poco en serio y queréis tener buenos resultados y disfrutar, empecéis con pinceles sintéticos de imitación al pelo natural. Y luego, poco a poco, vayáis incorporando pinceles de pelo natural. Y así vayáis probando y vayáis viendo con cuáles os contáis más a gusto. Porque, como en todo, esto es cuestión de gustos. El segundo material más importante que hay a la hora de pintar acuarela son las acuarelas. Antes de continuar con el vídeo, si te está gustando y te está resultando interesante, quiero pedirte que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, que me des un like y que me dejes un comentario al final del vídeo, diciéndome qué te ha parecido, diciéndome de qué quieres que hable en próximos vídeos, en fin, cualquier cosa que quieras comentar. También puedes compartir el vídeo con gente que creas que le puede interesar. Todas estas acciones son una forma fácil y sencilla de colaborar conmigo y con este proyecto para que puedas seguir creando contenido y es algo que te agradezco enormemente y de todo corazón. Bueno, os dejo ya con el vídeo. Por mucho que tengamos los mejores pinceles, si no tenemos unas acuarelas con un mínimo de calidad, no nos van a servir de nada. Necesitamos acuarelas que tengan una buena luminosidad, una buena transparencia y que el pigmento se disuelva bien si queremos tener buenos resultados. Si pintamos con acuarelas de baja calidad, los resultados no van a ser satisfactorios y nos vamos a frustrar y no vamos a disfrutar de esta técnica. Hay muchas marcas de acuarelas que, al igual que con los pinceles, no me voy a poner a hablar de todas ellas porque también en internet tenéis muchísima información al respecto. Deciros que por su calidad hay como dos clases. Están las acuarelas de nivel escolar y están las acuarelas profesionales. Hay algunas marcas que tienen las dos versiones. Yo os aconsejo siempre que elijáis acuarelas de nivel profesional. Las acuarelas de nivel escolar son unas acuarelas de una calidad inferior que, como su nombre indica, están hechas para que los escolares, los niños de las escuelas, empiecen a tomar contacto con ellas y empiecen a hacer ejercicios simples y de poca dificultad. Pero si queréis pintar acuarela un poco en serio, estas os van a servir de poco. Tenéis que utilizar siempre acuarelas de nivel profesional. Podéis encontrar acuarelas profesionales a muy buenos precios, en tubos pequeños desde poco más de 3 euros, dependiendo el color que compres, ya que todos los colores no tienen el mismo precio. Las acuarelas se presentan en dos formatos diferentes, en pastillas o godes y en tubo. Yo, mi consejo que os doy es que utilicéis las acuarelas en tubo, ya que se trabaja muchísimo mejor con ellas y los pinceles sufren muchísimo menos. Y las utilizan todos los acuarelistas profesionales, por algo será. Yo suelo utilizar este tamaño de 5 mililitros, cuyo precio oscila entre los 3 y pico el más barato y los 5 y pico 6 el más caro. Y también utilizo este otro tamaño de 15 mililitros, cuyo precio el más barato está entre los 7 y el más caro entre los 12, 12 y pico. Pero también los hay en tamaños de 60 mililitros. Pero os puedo asegurar que con este tamaño de 5 mililitros ya se pintan muchas, pero que muchas acuarelas, ¿eh? Da mucho de sí. Bueno, y pasamos ya a hablar del material más importante de todos, que es el papel. Presta mucha atención porque hay algo muy importante que te quiero contar. ¿Todavía no tienes la guía de los 5 pasos fundamentales de la acuarela? Pues ¿a qué estás esperando para descargártela? Si aún tienes dudas a la hora de pintar acuarela y te cuesta progresar y alcanzar el nivel que deseas, esta guía de los 5 pasos fundamentales de la acuarela te va a marcar el camino y te va a dar la confianza necesaria para que tus acuarelas mejoren de forma rápida y notable. Además, con estos 5 pasos vas a poder afrontar cualquier acuarela que quieras pintar, sea el tema que sea. No esperes más y descárgatela, es totalmente gratuita. Abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace. El papel es sin duda alguna el material más importante de todos. Por mucho que tengamos los mejores pinceles, las mejores acuarelas, si no tenemos un buen papel no nos van a servir de nada. Necesitamos un buen papel que absorba bien el agua, para que los pigmentos se comporten de forma adecuada y podamos trabajar y disfrutar las diferentes técnicas de la acuarela. Los resultados que obtenemos cuando utilizamos un buen papel no tienen nada que ver y no tienen ninguna comparación con los que obtenemos si utilizamos un mal papel. Por lo tanto, un mal papel ni siquiera nos va a servir para hacer pruebas y para experimentar. Al igual que he hecho con los otros materiales, tampoco me voy a poner aquí a hablar de todas las marcas de papel. Simplemente os voy a orientar un poco para que podáis hacer una buena lección y para que podáis escoger el papel que más os convenga. Por su composición existen principalmente tres papeles. El que está compuesto por celulosa, el que tiene composición mixta de celulosa y alcodón, que varía según el porcentaje que tenga de uno y otro, y el que tiene composición 100% algodón. Yo os aconsejo que utilicéis el de 100% algodón, ya que a la hora de pintar acuarela hay mucha diferencia entre este y los otros dos. A lo mejor los otros dos son mejores para otras cosas, pero lo que es para pintar acuarela, el papel 100% algodón, hay muchísima diferencia con los otros dos. Se trabaja muchísimo mejor. De hecho, es el que utilizan todos los acuarelistas profesionales. Diréis que repito esto mucho, pero es que cuando lo utilizan los profesionales, por algo será. Y es que en acuarela, a diferencia de otras técnicas, los materiales que utilizamos influyen muchísimo en el resultado final. Por eso tenemos que intentar trabajar siempre con los mejores materiales posibles. Esto no quiere decir que solo por utilizar los mejores materiales vamos a hacer unas acuarelas espléndidas, pero sí os puedo asegurar que la diferencia que hay entre trabajar con materiales de calidad a trabajar con materiales de mala calidad es grande. Tenemos que intentar siempre trabajar con los mejores materiales posibles. Tampoco hace falta trabajar con los materiales más caros y los mejores que haya. Pero sí tenemos que trabajar con materiales con un mínimo de calidad. Luego, según vayamos avanzando y podamos permitírnoslo, podemos ir subiendo la calidad poco a poco. Pero como os digo, hay que trabajar con un mínimo de calidad. Si no, no vamos a disfrutar de esta técnica. El papel 100% algodón tiene mucha más capacidad de absorción de agua que los otros dos. Y esto nos va a ayudar a evitar que se arrugue y se formen charcos cuando estamos trabajando con mucha agua. Luego está el gramaje del papel. Esto es lo que mide, por así decirlo, el grosor del papel. Y se mide en gramos por metro cuadrado. Lo podemos encontrar entre 190 y 800 gramos. Yo te aconsejo que utilices un gramaje como mínimo de 300 gramos. Incluso más si vas a pintar formatos grandes. El gramaje del papel, al igual que la composición, también influye mucho en la capacidad de absorción de agua y en evitar que el papel se arrugue y se formen charcos cuando trabajamos con mucha agua. Y también influye en que el papel tarde más en secar. Contra más gramas que tenga, más tarda en secar. Y esto nos ayuda mucho a la hora de trabajar la técnica de húmedo sobre húmedo. Y por último está la textura del papel. Y el papel por su textura suele ser de tres tipos. Satinado, de grano fino y de grano grueso. El satinado está pensado en caliente, con lo cual las fibras quedan muy comprimidas y queda un papel muy suave y sin ninguna textura. Este papel seca muy rápido, con lo cual nos va a dificultar a la hora de trabajar la técnica del húmedo sobre húmedo. Como veis, hago mucho hincapié en que podamos trabajar bien la técnica del húmedo sobre húmedo. Pero es que la técnica del húmedo sobre húmedo es la técnica más importante de la acuarela. Y si tenemos un papel que no podemos aplicar bien esta técnica, pues mal vamos. Este papel satinado se utiliza para trabajos de mucha precisión y mucho detalle, como puede ser la ilustración y el hiperrealismo. Después tenemos el papel de grano fino. Este es un papel que está prensado en frío, con lo cual las fibras están menos compactas y ya tiene más textura que el satinado. También tarda más en secar, con lo cual vamos a poder trabajar mejor la técnica del húmedo sobre húmedo. Y es un papel más versátil y que nos va a dar más posibilidades que el satinado. Y por último está el papel de grano grueso. Este papel es un papel que no está prensado, con lo cual las fibras están muy poco compactas y es un papel que tiene mucha textura. Con este papel es con el que mejor se trabaja la técnica del húmedo sobre húmedo. Y también es con el que mejor se trabaja la técnica del pincel seco, otra de las técnicas más importantes de la acuarela, debido a la textura que tiene. Este papel lo utilizan los que quieren pintar acuarela de forma más expresiva, de sensaciones, con una pincelada suelta, sin exceso de detalles, para hacer, como yo digo, que las cosas parezcan más que sean. Que es como a mí me gusta y como yo entiendo la acuarela. Este papel lo utilizan la mayoría de los acuarelistas profesionales. Acuarelistas como pueda ser Álvaro Castañer, Joseph Zubi, Tim Wilmot, que son tres de los mejores acuarelistas del panorama mundial. Pero podría nombrarte muchos más. Yo, como dato informativo y por si os sirve de algo, deciros que el papel que yo utilizo actualmente es un papel 100% algodón, de 425 gramos y de grano grueso, de la marca Swandes Waterford. Es un papel muy bueno y a muy buen precio, con lo cual la relación calidad-precio es bastante buena. Abajo en la descripción del vídeo tenéis enlaces de algunos de los productos que os he ido contando, por si os interesa y queréis comprar alguno. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido de ayuda. Si ha sido así, dame un like, déjame tu comentario y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.